Entonces, vamos a comenzar con el programa para la sesión del día de hoy. Primero vamos a ver una pequeña introducción y después nos vamos a enfocar en varias herramientas básicas y algunos trucos para aprovecharlas. Estas herramientas son la biblioteca de vehículos, simulaciones básicas de ruta, maniobras en reversa, opciones de visualización, control de ruta, previsualización de trayectoria e informes de perfil de velocidad. Primero vamos a hablar un poco acerca de AutoTurn para quienes no conocen el programa. AutoTurn existe desde 1991 y actualmente es la herramienta especializada para el análisis de áreas de barrido más utilizada en el mundo. Las simulaciones de maniobras de vehículos han sido validadas por ingenieros y arquitectos en más de 120 países. AutoTurn es utilizado por empresas de la administración pública, relevantes despachos de ingeniería, compañías de transportes especiales y empresas de clase mundial como estas. Y bueno, las razones por las que AutoTurn destaca como el estándar de la industria son tres. Una de ellas es la investigación y desarrollo. Nosotros realizamos ensayos en los que evaluamos las características de giro de todo tipo de vehículos. Esto para guiarnos en el desarrollo de vehículos especializados, como por ejemplo los que son especiales para el transporte de aerogeneradores. Otra razón es nuestro enfoque en seguir innovando con nuevas herramientas en el programa. Cada versión que lanzamos tiene nuevas herramientas. Y por último, pero igualmente importante, es que cada año revisamos las nuevas normativas alrededor del mundo y con base en ellas actualizamos las bibliotecas de vehículos para asegurarnos que los vehículos cumplen con todas las guías de diseño más vigentes. En cuanto al área de investigación y desarrollo, como pueden ver en esta línea de tiempo, hemos realizado diferentes estudios y pruebas de campo para verificar la precisión de nuestros algoritmos y también para desarrollar nuevas funciones. Hemos utilizado vehículos desde camiones madereros, pasando por autobuses, autobuses articulados y semirremolques, hasta la más reciente prueba que realizamos junto con vestas de vehículos especiales que se utilizan para transporte de turbinas y molinos de viento. Después, el método que utilizamos en nuestras pruebas de campo o ensayos es posicionar unidades de GPS de alta precisión en un vehículo real. Hacemos pruebas con maniobras de giro y luego comparamos los resultados con aquellos obtenidos en Autoturn. Las simulaciones de Autoturn han resultado ser sumamente precisas, mostrando únicamente un 4% de diferencia del ancho de barrido máximo para los vehículos que hemos probado. Una diferencia de este tamaño es muy pequeña y no tiene impacto mayor si tomamos en cuenta que siempre se recomienda utilizar gálibos suficientes al realizar un análisis o un diseño. Después, en cuanto a la calidad y confiabilidad, nos aseguramos que nuestras bibliotecas de vehículos se encuentran al día y que igualan las dimensiones y características de giro especificadas en las normas de diseño. Aquí podemos ver un ejemplo en el caso particular de AASHTO, que es la Asociación Americana de Carreteras y Transportes, en el cual pueden ver cómo el giro producido por Autoturn, que es este que se muestra a la izquierda, iguala las dimensiones de la plantilla publicada por AASHTO. Y aquí tenemos otros ejemplos. Existen algunos organismos como el de Noruega, que utilizan Autoturn para comunicar directamente la información a los ingenieros. La imagen que ven en la izquierda, esta primera, es una plantilla de giro creada con Autoturn, que se encuentra disponible en el manual de la Administración de Carreteras de Noruega. En medio tenemos unos ejemplos de Reino Unido y a la derecha un ejemplo de España. Lo importante a notar sobre estos vehículos basados en normas oficiales es que no son vehículos reales, sino que tienen las dimensiones sobradas y también tienen un radio de giro más conservador en comparación a un vehículo real. La filosofía o principio aquí es que si un vehículo de estos se ajusta al diseño, entonces el diseño sería adecuado para cualquier otro vehículo. Sin embargo, también en la biblioteca, aparte de estos vehículos basados en normas oficiales, tenemos vehículos basados en especificaciones de los fabricantes y estos tienen las dimensiones reales de los vehículos. Les menciono rápidamente las plataformas CAD con las que es compatible Autoturn. Están Bentley, Bricsys, Autodesk y CWCAD. Y aquí tenemos el portafolio o la familia de Autoturn. Autoturn existe en las versiones Lite, Standard y Pro para CAD. También tenemos Autoturn para Revit. Y Autoturn Online, que es nuestro producto más reciente, que trabaja directamente en el navegador web sin necesidad de una plataforma CAD. Como pueden ver, la familia de productos de Autoturn tiene un rango amplio que les ofrece soluciones adecuadas a cada tipo de necesidad. Ahora vamos a ver estas herramientas con más detalle. Voy entonces a pasar a mi programa CAD. Ok. Aquí tengo este, bueno, estamos en Autocad, es el programa que yo voy a utilizar y este primer ejemplo es un parking en el que queremos evaluar una maniobra muy simple. Para comenzar, y siempre que vamos a empezar a trabajar en Autoturn, el paso número uno es asegurarnos que las unidades de nuestro dibujo y el programa son las mismas. Para esto vamos al menú de configuración y aquí seleccionamos las unidades. En este caso mi dibujo está en metros, entonces lo voy a dejar en metros. Después, el paso número dos es seleccionar un vehículo de la biblioteca. Entonces hacemos clic aquí en vehículos para acceder a la biblioteca. Y aquí en la biblioteca les quiero mostrar rápidamente cómo trabajar con ella. Tenemos a su disposición una biblioteca muy extensa con vehículos y para facilitarles encontrar el apropiado a su proyecto, tenemos varias opciones para agruparlos. Primero se pueden agrupar por el nombre de la biblioteca. Estos nombres corresponden a la, bueno, generalmente son de acuerdo a la normativa a la que corresponden. Y entre paréntesis viene el país al que pertenece la normativa. Después los podemos agrupar por clase. Esto les va a ayudar a encontrar un vehículo de acuerdo a la naturaleza del proyecto en la que están trabajando. Tenemos vehículos de agricultura, ambulancias, de cemento, autobuses, todo tipo de camiones, grúas, dumpers, hormigonera, vehículos para quitar nieves. Y remolques y transportes especiales. Después también pueden agruparlos por número de pieza y esto les va a mostrar el número de partes de cada vehículo. Aquí tengo yo en la biblioteca, en la 1, son puros vehículos que tienen solamente una pieza. Después tenemos vehículos de dos partes, como estos. Tenemos también autobuses articulados. Y en la parte número 3, vehículos de tres piezas, vehículos de cuatro piezas y cada vez se vuelven vehículos más especializados, como estos vehículos de cinco partes y este de siete que se utiliza para aeropuertos. Después aquí, por región, pueden ver la región a la que pertenece el vehículo, de acuerdo a los continentes y otros que no tienen región. Y aquí los pueden ver por país. Y si seleccionamos sin grupo, me aparecen todos los vehículos. Y aquí, lo que puedo hacer cuando los tengo todos, es que puedo ordenarlos haciendo clic en los encabezados. Por ejemplo, aquí los ordeno por nombre de biblioteca. Si hago clic en este nombre de vehículo, y así sucesivamente. Y después, con este botón, ustedes pueden modificar la visualización de su biblioteca de vehículos. Aquí yo tengo, en esta parte, estos encabezados son los que tengo en este cuadro de diálogo a la derecha. Solamente estoy viendo biblioteca, nombre de vehículo, país, longitud, número de pieza, y si son vehículos personalizados o no. Pero podría quitar estos parámetros y añadir cualquiera de estos otros, si así lo quisiera. Bueno, tenemos otra biblioteca que es la biblioteca que se va a crear una vez que ustedes modifiquen o creen algún vehículo. Y esta es la biblioteca de personalizado. Aquí van a encontrar todos los vehículos que tienen, que ustedes han creado. Y estos también los pueden identificar por el ícono del martillo que tienen aquí a la izquierda. Entonces, como este ejemplo es un parking, voy a utilizar este vehículo de pasajeros. Y ahora vamos a comenzar con las herramientas más básicas que son estas. Es lo que vamos a estar viendo en el webinar, las SmartPath Tools 2D. Y voy a comenzar con esta que es generar una ruta en arco. Una vez que hago clic, aparece el vehículo aquí, en la vista en planta. Y lo que puedo hacer para comenzar es que tenemos tres opciones para alinear el vehículo con la geometría. La primera es simplemente hacer clic, después, una vez que está posicionado el vehículo con el ratón, puedo seleccionar la orientación hacia la que quiero que empiece. Y luego tengo esta otra opción, que es igualmente hago clic para posicionarlo. Pero ahora escojo un ángulo de inicio. Si yo le dijera aquí 45 grados, mi vehículo se va a posicionar automáticamente para comenzar a 45 grados. Después tengo una opción más, que es la que quiero utilizar. Esta es una opción que se agregó en la versión 10.1, que nos permite seleccionar una línea de nuestro dibujo a partir de este botón para alinear el vehículo con alguna geometría de nuestro dibujo. Entonces, hago clic, selecciono esta línea. Ahora me aparece esta flecha con la que puedo indicar la dirección. Como voy a ir hacia este lado, hago clic de este lado. Y ahora tengo el vehículo libre, pero alineado a la línea a la que escogí. Y hago clic para posicionarlo. Ahora aquí podemos ver cómo aparece este cuadro de diálogo en el que nos indica qué es lo que estamos haciendo. Nos dice que estamos trabajando con la herramienta ruta en arco hacia adelante, con un vehículo de la biblioteca personalizada, y este es el nombre del vehículo, que tiene un ángulo máximo de dirección de 33 grados. Aquí esta opción de previsualizar ruta en arco la vamos a ver más adelante. En esta parte, la velocidad, ustedes pueden ingresar la velocidad que quieren utilizar para la maniobra. Y esta velocidad se puede cambiar para cada segmento de la maniobra. Después, esta opción de girar ruedas en detención, la recomendamos utilizar únicamente para maniobras con velocidades muy bajas. Y esta opción de forzar línea recta, que es la que voy a utilizar ahorita, nos permite forzar una línea recta. Básicamente, entonces como esta parte está recta, la puedo utilizar y llevar mi vehículo hasta acá. Después voy a seleccionar forzar línea recta para comenzar a girar. Y aquí... Aquí me tengo que fijar en la dirección que está indicando mi flecha, que me indica hacia dónde están las ruedas delanteras y hacia dónde puede continuar el vehículo. Entonces... Es muy fácil realizar una simulación de este tipo. El vehículo va a ir siguiendo el ratón y solamente tienen que ir pinchando en donde lo quieren posicionar. Vamos a llevarlo hasta acá. Y aquí vamos a dar la vuelta otra vez. Aquí si pongo mi vehículo con las ruedas alineadas, puedo utilizar nuevamente la función de forzar línea recta y llevarlo hasta acá. Después, deselecciono esta opción de forzar línea recta para continuar girando. Aquí tenemos que tener cuidado que la envolvente del vehículo no rebase los elementos. En este caso, ya me fui demasiado adelante con el coche. Entonces, lo que puedo hacer es deshacer este último movimiento. Y eso lo puedo hacer con este botón. Deshacer. Ya. Ese botón me permite deshacer un número ilimitado de movimientos. Entonces, me puedo ir realmente hasta donde necesite. Ahora vamos girando. Y así. Es cuestión de simplemente ir posicionando el vehículo y haciendo clic en donde queremos que nos lleve. Después aquí, otra vez, sí alineo mi vehículo. Bueno, las ruedas delanteras con esta línea. Podría intentar llevármelo con forzar línea recta hasta el final, pero no, no estaba bien alineado. Entonces, no voy a utilizar esa opción. Y aquí sí me puedo ir ya hasta el final o hacer un clic intermedio. Ahí, dependiendo de la posición del vehículo, ustedes pueden determinar hasta donde quieren hacer el siguiente clic. Y bueno, esto es ya básicamente cómo se puede utilizar esa primera herramienta. Como ven, es muy fácil. Solamente necesitamos ir posicionando el vehículo y haciendo clic. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo esta intersección donde queremos evaluar un par de maniobras y para esta intersección me gustaría seleccionar un autobús articulado. Entonces voy a vehículos y aquí en la biblioteca personalizada tengo este otro autobús articulado. Lo selecciono y ahora voy a comenzar la maniobra. Lo que quiero hacer en esta es pasar mi autobús desde este carril hasta acá. Ok. Entonces voy a comenzar igualmente con generar ruta en arco. Utilizo la opción alinear con la geometría y selecciono esta. Indico la dirección del vehículo y ahora ya lo puedo posicionar aquí. Y bueno, este giro lo podría hacer yo manualmente pero aquí como ven estaría rebasando este elemento. Entonces tenemos una segunda opción para hacer una ruta en esquina. Voy a deshacer este movimiento con este botón y voy a utilizar la segunda opción de las Smart Pad Tools que es generar ruta en esquina. Esta herramienta me permite seleccionar un ángulo de barrido para hacer el giro. En este caso está predeterminado a 90 grados y aquí yo puedo introducir el ángulo que yo considero que necesito o puedo utilizar la opción inteligente que es con este botón seleccionar el ángulo de barrido y este botón lo que hace es que me permite seleccionar una línea en mi dibujo voy a seleccionar esta línea y automáticamente calcula el ángulo de barrido que se necesita aquí vemos que es un ángulo de 42.6 grados que ya se calcula automáticamente. Después algo que nos muestra siempre Auto Turn es el radio mínimo de barrido que se necesita para esta maniobra bueno más bien que se puede a la que se puede realizar la maniobra sin embargo si nosotros tenemos la indicación de otro radio que nos gustaría utilizar podemos modificarlo y aquí van a ver como bueno aquí se ve el radio mínimo después si yo intento por ejemplo con un radio de 25 grados este arco esta curva es mucho más suave incluso podría poner 30 metros y así generar una maniobra que le da más espacio al conductor para hacer el giro ok ahora hago clic en donde lo quiero posicionar y con un clic derecho termino la simulación ahora quiero evaluar otro movimiento en esta esquina inferior queremos un vehículo que vaya desde esta avenida y de vuelta aquí vamos a utilizar el mismo autobús y voy a seguir con la opción generar ruta en arco alineo nuevamente con la geometría selecciono esta línea y lo coloco aquí después lo que puedo hacer aquí es igualmente utilizar la segunda opción pero ahora vamos a ver esta tercera opción que es ajustar ruta en esquina y voy a seleccionar igualmente el ángulo de barrido que requiero esta opción de esquina ajustar ruta en esquina o esquina sobrevirada nos permite como pueden ver en este cuadro de diálogo ingresar una distancia de entrada y una distancia de salida entonces esto me va a permitir hacer un sobreviraje que puede ser útil en el caso en el que se tiene que hacer un giro muy ajustado aquí le puedo cambiar a dos por ejemplo en la distancia de entrada y luego auto turn calcula la distancia de salida que se necesita parece que está muy justo pero vamos a colocarla aquí y les voy a mostrar otra cosa voy a hacer clic y clic derecho para terminar aquí les quiero mostrar una opción de visualización que es en las propiedades si ustedes van con este botón a las propiedades se abre esta ventana o cuadro de diálogo donde podemos indicar en qué capas queremos que se dibuje la simulación y configurar todo el formato de las simulaciones con los colores que nosotros elijamos voy a escoger en este caso que se muestra el elemento de las ruedas delanteras y las ruedas traseras porque ahorita solamente teníamos el cuerpo del vehículo y le voy a decir actualizar y voy a seleccionar la simulación que ya generamos y voy a cerrar este cuadro de diálogo aquí podemos ver como yo lo como vieron que lo escogí las ruedas delanteras van dejando la huella en amarillo las ruedas traseras en verde y el cuerpo del vehículo está en azul claro entonces podemos ver aquí realmente que las ruedas de nuestro vehículo alcanzan a pasar y no rebasan la mediana esto solamente sería el cuerpo del vehículo que rebasa aquí un poco y otra opción que podemos utilizar para ver qué es lo que está haciendo nuestro vehículo es aquí en esta parte de editar tenemos varias herramientas primero les voy a mostrar esta que es pad control una vez que tenemos una simulación generada podemos seleccionarla y con ella modificar algunas cosas como se puede mover la posición inicial o final del vehículo después aquí se puede ajustar la desviación se puede reducir o se puede ampliar y aquí se puede ajustar el radio de giro también entonces algo que puedo hacer es ajustar un poco la desviación vamos a ver si cambiando la posición final del vehículo puedo ajustarlo mejor y luego también podemos con este en la parte de editar con este botón colocar un vehículo y con esta otra eliminarlo y esto nos permite colocar un vehículo para apreciar el comportamiento de este a lo largo de la simulación aquí podemos ver por dónde van pasando las ruedas en realidad y cuál es la parte del vehículo que rebasaría aquí levemente la mediana y de este lado es la parte trasera del vehículo ok todo esto nos va a permitir hacer los ajustes necesarios a nuestro diseño ahora vamos a ver una tercera una tercera escenario que este es un ejemplo de un área de carga y descarga para este escenario lo que me interesa es evaluar la proximidad a las columnas o elementos del espacio no me interesa tanto ver qué es lo que están haciendo las ruedas entonces lo que puedo hacer es en las propiedades de seleccionar los neumáticos delanteros y traseros y para este ejemplo voy a seleccionar un remolque de la biblioteca del ministerio de fomento de España tenemos este camión articulado o semiremolque a ver tengo aquí una pregunta ¿a qué hace referencia exactamente esa distancia de entrada o salida ajuste en esquina? ok bueno podemos verlo en esta parte por ejemplo si yo tuviera este aquí si contestando a la pregunta de Paz Alvero Jiménez gracias por la pregunta vamos a ver a qué a qué hace referencia esa distancia entonces con esta opción de ajustar ruta en esquina si yo escogiera un barrido de 90 grados lo que se puede ver bueno voy a comparar las dos opciones esta es la ruta en esquina normal ok voy a deshacer este movimiento y aquí si yo tengo un ángulo de barrido de 90 grados lo que voy a hacer es que me va a generar una simulación así con la curva más cerrada que se puede para hacer un giro de 90 grados después si comparamos con la ruta con ajustar ruta en esquina o ruta sobre virada vamos a empezarlo aquí a 90 grados y esto es lo que me permite la distancia de entrada y distancia de salida es algo que vamos a ver que al iniciar la curva y al terminar la curva se genera así si yo por ejemplo lo cambiara aquí a 4 entonces se desvía 4 metros de la de la línea central para hacer un sobreviraje si se puede apreciar así y después con esa desviación de 4 metros Autoturn calcula que solamente necesita un metro 20 para realizar esa maniobra eso se puede apreciar si dibujáramos por ejemplo una línea aquí ok si dibujáramos una línea aquí y luego otra línea acá la distancia de entrada y la distancia de salida sería esta distancia esta es la distancia de entrada que seleccionamos y esta es la distancia de salida y si lo ven aquí esta curva no tiene esa distancia esta curva simplemente se cierra y sigue el barrido con el ángulo ok bueno perfecto muchas gracias bueno gracias por la pregunta vamos a continuar con este con este ejemplo voy a borrar estos de aquí y entonces ya tengo seleccionado el semi trailer que quiero utilizar ahora lo que voy a hacer entonces es simular una maniobra en la que entro por este acceso mi camión da la vuelta aquí y se estaciona en reversa en esta que es la bahía número 2 después vamos a ver entonces puedo comenzar con ruta en arco hago un clic aquí para posicionar mi vehículo y comienzo de esta manera y ahora aquí podría hacer este giro manualmente o puedo utilizar ruta en arco y aquí voy a insertar este ángulo de barrido que ya conozco que son 110 grados que me va a permitir ocupar el espacio mayor llegar hasta acá y ahora para activar la opción de reversa lo que tenemos que hacer simplemente es pasar el ratón hacia atrás de nuestro vehículo o sea así si yo me voy para adelante continúo como pueden ver aquí arriba me dice que voy hacia adelante pero si yo hago con el cursor hacia atrás ahora cambia y me indica que estoy en marcha atrás entonces aquí puedo cambiar de generar ruta en esquina puedo continuar esta simulación generando una ruta en arco que es la que yo tengo que indicar la posición manualmente y para las opciones de reversa tenemos para los vehículos de dos partes tenemos una nueva opción de marcha atrás que es esta es la normal que si pueden ver la parte en la segunda parte el remolque es lo que está siguiendo mi cursor pero también tenemos esta opción aquí que es giro desde la primera parte y este se trata de un nuevo método de reversa de la versión 10.2 que simula la maniobra como si estuviera empujándolo desde el tractor desde la cabeza tractora entonces estas son dos opciones que desde la segunda parte me permite hacer un giro más cerrado pero desde la primera parte me permite hacer una maniobra un poco más realista que es como los conductores la hacen en la realidad y bueno también puedo utilizar para una maniobra de reversa el generar ruta en esquina que me va a calcular mucho más fácil cuál es el giro que tengo que hacer aquí puedo seleccionar nuevamente con este botón el ángulo que necesito utilizando esta línea y ya eso me va a alinear perfectamente mi camión a donde lo tengo que estacionar aquí hago clic y luego puedo terminar esta maniobra aquí y esto lo voy a hacer solamente para mostrarles en la parte de editar que con este botón se puede continuar la simulación con este se puede eliminar la sección anterior y con este se puede recalcular la simulación una vez que hacemos un cambio en la geometría pero bueno vamos a ver esta opción que es continuar la simulación ahora me pide que seleccione la simulación y que seleccione un método para continuar que es continuar simulación copiar y continuar o continuar como nuevo yo quiero simplemente continuar esta simulación así que voy a dejarlo ahí voy a hacer clic y ya tengo aquí nuevamente mi camión y puedo utilizar la primera opción aquí tengo que tener cuidado de no chocar en esta área voy a hacer clic aquí y de esta manera me llevo mi vehículo fuera del del área de embarque y desembarque luego en este caso como nos interesa únicamente ver el área que se necesita para esta maniobra podría hacer algunos cambios en las propiedades y por ejemplo en la parte de sombreado que ahorita tenemos un color azul con una transparencia de 0% puedo escoger puedo quitarle la transparencia digo actualizar hago clic en la simulación y se actualiza en esta parte de sombreado tenemos muchos tipos de sombreados que son bueno en realidad se toman directamente de los sombreados que ustedes tienen en AutoCAD o MicroStation dependiendo del programa que estén utilizando y aquí se puede indicar también la escala el ángulo y la transparencia en este caso lo voy a dejar así y ya evaluaremos de esta manera cuál es el espacio que necesito para que el camión haga esta maniobra teníamos una pregunta de Leticia Diegues que no estaba escuchando ni viendo nada no sé si ya haya podido escuchar y ver el video porque si empezó el webinar pero bueno de cualquier manera si no han logrado ver ok si perfectamente de cualquier manera les vamos a enviar la grabación de esta sesión ahora vamos a otro ejemplo que tengo aquí este ejemplo es una glorieta o rotonda y aquí quiero nuevamente evaluar una maniobra de un autobús articulado entonces vamos a tomar nuevamente el autobús articulado que ya había utilizado que era de la biblioteca de España este autobús articulado bueno no este que es tiene la misma dimensión sí vamos a utilizar este autobús y ahora quiero mostrarles cómo cuando tenemos una línea curva y seleccionamos la opción de alinear el vehículo con la geometría esta opción nos permite si tuviéramos un vehículo de dos partes o de una parte alinearlo perfectamente o sea la primera y la segunda parte con la curva que hayamos seleccionado voy a empezar aquí lo voy a posicionar y quiero comenzar esta maniobra con una velocidad de 30 km por hora ahora quiero hacer un poco de énfasis en las tres opciones que o indicadores que tenemos para ayudarles a darle dirección al vehículo el primero es la flecha esta flecha que pueden ver en azul que como ya les había comentado indica cuál es la posición de las ruedas delanteras y nos indica hacia dónde iría el vehículo después de hacer si yo hago clic en esta posición me indica hacia dónde iría ese ese es uno de los elementos el otro de los elementos pues es el vehículo mismo que me que me permite visualizar en dónde se posicionaría y tenemos una tercera herramienta que es previsualizar ruta en arco que está cuando la activamos nos aparecen estos arcos al frente que nos muestran hacia dónde va el vehículo y predicen hacia dónde es posible girar de acuerdo a la posición actual a las características y a la velocidad del vehículo entonces con esto se puede ir dibujando y examinando hacia dónde va estos arcos aparecen como les decía en función a la velocidad así que si por ejemplo yo pusiera aquí una velocidad más alta de 50 kilómetros por hora en realidad se crean unos arcos que casi no tienen curva porque esta es la velocidad a la que yo podría girar con mi vehículo perdón este es el giro que yo podría hacer con esta velocidad pero si lo cambio a 20 kilómetros por hora se reduce o inclusive a 10 kilómetros por hora y así me va indicando cuál es el el giro más cerrado que yo podría hacer con la velocidad con la que lleva entonces ahora voy a seguir a 30 kilómetros por hora como había empezado esta opción de previsualizar es muy útil para hacer una simulación en una glorieta aquí voy a cambiar a 20 kilómetros por hora y ahí voy muy adelante después aquí les puedo mostrar como para cada tramo podemos ir indicando la velocidad aquí si yo quisiera que el autobús vaya a 10 kilómetros por hora también lo puedo cambiar y así ya van a poder ustedes ver si la velocidad es a la que están seleccionando es muy alta o no después quiero continuar por aquí y salir por este lado aquí como podemos ver ah bueno voy a cambiar las propiedades de esta simulación porque se quedó con lo que estaba utilizando en el ejemplo anterior entonces voy a actualizar las propiedades aquí cambiar una transparencia en las envolventes voy a pedirle que me muestre las ruedas delanteras y traseras y el cuerpo del vehículo esta opción nos permite también indicar el ancho máximo de barrido y ahora que lo actualizo vamos a ver donde lo pone aquí está por ejemplo este es el ancho máximo de barrido que son 4.11 metros ok como podemos ver simulé este este giro y aquí me pasé bueno si consideramos que esta línea es de pintura en realidad no toque la mediana que sería bueno si esta fuera la isla y esta fuera la línea de pintura pero aquí si estoy rebasando la acera entonces puedo utilizar nuevamente la opción de pad control para ajustar esta maniobra selecciono la maniobra y ahora como habíamos visto en la maniobra en esquina las opciones que nos dejaba era modificar el ángulo de giro pero en esta me da otras opciones puedo ajustar el ángulo de articulación desde aquí y aquí puedo mover cada uno de estos nodos o puntos para ajustarla vamos a mover este de aquí bueno aquí me está dando una alerta este triangulito que pueden ver me da una alerta de que no puedo mover el nodo hasta donde lo quiero mover porque violaría las características de giro de acuerdo a las dimensiones del vehículo entonces lo que también se puede hacer a partir de mover los puntos con con estos círculos azules se pueden eliminar con la cruz roja y con estas cruces verdes se puede añadir otro nodo bueno esta parte de aquí dijimos que no la íbamos a cambiar pero voy a intentar mover esta posición ya ven no me deja hacer muchos ajustes porque entonces estaría violando igual pueden tener la seguridad de que aunque estén tratando de ajustar utilizando pad control no van a poder ajustar más allá de lo que de lo que el vehículo podría hacer en realidad y auto turn lo que hace también es que el algoritmo toma en cuenta toda la ruta así que cuando mueves uno de los nodos los nodos contiguos también se se desplazan a ver si me permite aquí bueno aquí ya lo he logrado mover para estar adentro y movería esto también ok con ese pequeño ajuste ya podemos hacer que el autobús no rebase la cera ni vaya a tocar con el bordillo y solamente estaría rebasando bueno en este lado está rebasando aquí una rueda y aquí el cuerpo del vehículo en realidad no son las ruedas entonces lo podría mover un poco más abajo ok con clic derecho igualmente termino de hacer estos ajustes y ahora lo que les quiero mostrar la última opción es como realizar un informe de perfil de velocidad tenemos varias opciones para realizar informes de este lado aquí tengo esta opción que es insertar perfil que me permite utilizar el vehículo actual o si tengo varias simulaciones lo que puedo hacer es seleccionar la simulación de la cual quiero insertar el perfil del vehículo y entonces ya lo puedo colocar donde me sea más útil y aquí me daría cuáles son todas las características y dimensiones del vehículo después tenemos otras opciones para generar informes que aquí una vez que lo selecciono esta simulación me permite generar un informe de giros o de perfil de velocidad voy a escoger la de perfil de velocidad que es la que quiero crear y le voy a dar clic en crear ok aquí en esta parte puedo seleccionar yo a qué velocidad quiero crear este perfil de velocidad entonces puedo darle una velocidad máxima una velocidad máxima de inicio y una velocidad máxima final que en este caso aunque yo ingrese una velocidad de 50 kilómetros por hora auto turn como velocidad máxima auto turn lo que va a hacer es que va a calcular cuál es la velocidad máxima a la que este vehículo puede realizar el giro de acuerdo a los parámetros entonces bueno voy a dejarlo así de 50 kilómetros por hora y aquí nos muestra también podemos personalizar la aceleración y desaceleración necesaria aquí si hubiera algún peralte y la fricción lateral esto lo voy a dejar así automático y esta parte de acá es simplemente para indicarlas indicar bueno es parte para darle formato a mi reporte voy a colocarlo y lo voy a poner de este lado aquí podemos ver entonces este informe de perfil de velocidad nos indica cómo va aquí tengo la velocidad máxima que fue la que yo escogí a qué velocidad empieza sube después hay una aceleración para cada uno de los de los giros o transiciones y así nos va mostrando la velocidad a la que es posible que llegue el vehículo y al mismo tiempo que se coloca este informe van a ver que sucede otra cosa acá en la simulación aparecen esos indicadores de velocidad y bueno aquí como yo seleccioné que la velocidad máxima inicio final y de todo el recorrido fuera de 50 kilómetros por hora Autotone intenta llegar a esa velocidad y aquí me indica que esta maniobra empezaría en 48.1 kilómetros por hora después hay una desaceleración después esta parte verde muestra una aceleración aquí llega a 49 kilómetros por hora otra vez y aquí va desacelerando para poder hacer este giro después aquí acelera un poco y así podemos ir viendo la velocidad que lleva nuestro vehículo en cada parte bueno a la que podría llegar en cada parte de la simulación aquí por ejemplo vemos la velocidad mínima que se necesita que son 12.9 kilómetros por hora para realizar esta maniobra y bueno esta opción es una de las opciones que tienen para realizar este tipo de análisis y funciona para autoturn en 2D o sea que funciona para autoturn estándard no necesariamente tiene que ser pro otra cosa bueno pues creo que ya es todo lo que les quería mostrar en estos ejemplos nos quedan 5 minutos y vamos a seguir les quería mostrar rápidamente cuál es la compatibilidad de la versión 10.2 que es la más reciente es compatible con autocad desde el 2010 hasta 2019 con civil 3D de 2010 igual hasta 2019 para superficies y alineaciones para microstation es compatible con power draft power civil power geopack y power inroads para brics cad es compatible únicamente con la versión pro y platinum de la versión 16 a la 18 y para cwcad para la versión pro 2017 y 2018 si alguien tiene alguna otra pregunta la puede y me la puede mandar en este momento ok ok por mi parte no gracias bueno si hubiera alguna otra pregunta pendiente lo voy a revisar y se las enviaré por correo personalmente hemos llegado entonces al final de la sesión ya no me queda más que agradecerles y recordarles que a nuestros clientes que tienen que están suscritos al programa de mantenimiento map que este programa de mantenimiento les da acceso a las últimas versiones y actualizaciones entre otras cosas les sugerimos siempre que instalen la versión más reciente para que puedan aprovechar las nuevas funciones mejor rendimiento errores resueltos y toda la compatibilidad actualizada con las plataformas CAD y para los que todavía no son usuarios de Autoturn les podemos enviar el programa si ustedes así lo desean para que prueben las herramientas que les he mostrado en este webinar y muchas más entonces si desean recibir una versión de evaluación que sería una versión completa nos pueden indicarlo también esperamos que hayan disfrutado del webinar que les sean útiles nuestros ejemplos y esperamos verlos pronto muchas gracias por haber asistido saludos y que tengan muy buen día gracias gracias Gracias.